¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera también, por favor, llamar a Tom McQuaig, a Jamie Campbell y a Margaret Campbell. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Dan and Jory Hola Dan and Jory Mexico loves Jamie Mexico loves Jamie So, ora dos tres Hola Dan and Jory Mexico loves Jamie Hola dos tres Hola Dan and Jory Mexico loves Jamie So, could we have the house lights up? Podríamos prendernas nuestro trabajo por favor en sala? Gracias Hola Dan and Jory Mexico loves Jamie You ready? Ch-ch-ch-ch Ch-ch-ch-ch Hola chicos We have some friends who have a message for you Un dos tres Hola Dan and Jory Mexico loves Jamie Oh, I didn't press record No 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 Entonces, perdón que les dé un poquito la espalda, wow, wow, traigo todo en la garganta de lo que me hicieron sentir, quiero agradecer, quiero darles las gracias por la oportunidad que nos dieron a todos al contar esta historia. Bueno, estoy impactada, embelezada, feliz, contenta y hay dos frases que me impactaron de este musical. El primero es, perteneces a un lugar y creo que esa frase nos va absolutamente a todos los que estábamos en este lugar y todos en algún punto necesitábamos escuchar. Y la otra es que el triunfo es para los que se atreven y el día de hoy el triunfo es para ustedes. Gracias por el talento, Tania, es de mis mejores amigas que puedo decir, me siento orgullosa, te adoro, sé lo que fue el proceso de ensayos, vi el trabajo, lo viví de cerca. Hugo, eres una estrella, ¿qué hiciste? Es alucinante con la garganta, ¿ves? Lo deben de ver todo el mundo, yo voy a ver este teatro musical así en mucho tiempo, el cuerpo de baile, ¿de dónde lo sacaron? Son adictivos, el talento de este musical. Quiero decirles que para mí es la mejor ver teatro musical ahorita en la semana. Felicidades y que a todo el mundo hagan en Jenny. Felicidades. Solo quiero agradecerte porque hoy nos llevaste a todos a un viaje, nos contaste la historia de Jenny. Gracias porque viví cada escena. Eres un artista honesto, hermoso y te agradezco por haberme llevado de la mano. Eres un gran artista. 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 ¡Claro, no! Eres un gran artista. Y pues, como bien saben, yo creo que, pues, no fue fácil. Híjole, si yo me pudiera agradecer a cada uno, bueno, me sueltaría ya. O sea, de cada uno así, por una, porque cada persona, sin decirme nada, me ha enseñado tanto. Y yo lo que me llevo de esto, para siempre, es que todo el mundo tiene algo de Jamie, puedo decirlo. Y creo que es lo que tenemos que alimentar para poder crecer como raza humana. Y más que nada, en amor. Y, bueno, solo tengo que dar las gracias, yo sé que es un largo camino que recorrer como seres humanos. Y pues, esto es muy fuerte para mí, y a cada uno de ustedes. Es que me tardaría mucho en agradecer, no quiero quitarles mucho tiempo, pero Jamie, thank you so much. Thank you so much. I just want to say that this is such a massive honour, and it's what I keep saying, but yeah, this is, what's the word for it, like, this is such a surreal experience, and there's only a limited amount of people on the planet who know what this connection feels like, and so I just want to welcome you and Nelson to the JNU family. And thank you for sharing my life, honestly, it's so beautiful, thank you. Thank you very much.